Figuras de cristal para recordar los rostros de los desaparecidos. Familiares de 154 víctimas de desaparición forzada recibieron estas pequeñas figuras durante un homenaje en Bogotá el viernes. Lo más duro es que no sabemos dónde están, cómo los mataron, cuáles eran las súplicas que le pedían ellos a los agresores y eso es algo muy grande en esta vida y que nos duele y nos sigue doliendo. El evento fue organizado con la colaboración del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Actividades culturales y una caminata con flores blancas intentaron revivir el recuerdo de los familiares desaparecidos presuntamente a manos de paramilitares. Desde ese entonces estamos en la lucha, estamos en la espera de que al menos podamos recibir unos huesitos, pero esta es la hora, no ha habido nada, esto es la hora y todavía no nos han aceptado como víctimas. Entre los años de 1970 y 2015 desaparecieron 60.630 personas durante el conflicto armado de acuerdo con el informe Hasta Encontrarlos, el drama de la desaparición forzada en Colombia de 2016, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica.